Recupere el tiempo perdido de su maquinaria con el sistema de montaje VALLOCK. ¿Vas a la exposición de herramienta? Sí, necesito ver un centro de maquinaria nuevo. Nosotros no hemos conseguido la solución con el equipo que tenemos. Estás buscando algo de lo mejor. Tú lo has dicho. ¿Has escuchado algo acerca del sistema VALLOCK? No, ¿qué es eso? Bueno, proporciona una manera de conseguir mayor producción con el equipo que tienes. ¿Cómo es eso posible? No puedo maquinar más piezas con mayor rapidez que la que tengo actualmente. Exactamente. El sistema VALLOCK acelera el proceso de cambio de la instalación fija, durante el cual no se están maquinando piezas. ¡Ahí está mi avión! Mira, cuando regreses, visítanos a nuestra planta. Asegúrate de no comprar equipo nuevo hasta que veas lo que el sistema VALLOCK puede hacer. Bueno, no firmé ninguna orden de compra. ¡Qué bien! Aquí verás de lo que se trata. El sistema VALLOCK localiza y cierra placas de dispositivo fijo a subplacas. El sistema VALLOCK tiene tres componentes, perno VALLOCK, buje alineador y buje receptor. El perno VALLOCK tiene tres balines, valero actuador y tornillo actuador. Cuando se le da vuelta al tornillo, la pelota de cerradura es desplegada localizando y cerrando con un solo movimiento. Todo en un artefacto de perfil bajo. Muy bien, pero ¿dónde están los grandes ahorros de tiempo? Bueno, aquí tenemos un centro de maquinado vertical. Es usado para cambiar el dispositivo fijo y toma aproximadamente una hora. ¡Gracias! Ahora toma menos de un minuto. ¿Qué me dices del posicionador? No había nadie posicionando la pieza para encontrar la ubicación cero. No necesitamos posicionar. La certeza de la posición es por lo menos de la mitad de una milésima de pulgada. Así es, la instalación fija repetitiva es más o menos de la mitad de una milésima de pulgada, de un cambio a otro. Aquí tenemos un centro de maquinado horizontal. En esta máquina estamos usando una herramienta de columna de cuatro lados. El sistema Bow Lock es usado para montar cada placa de dispositivo fijo. Así como también montar una columna a la subplaca de la maquinaria. ¡Gracias! 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 Este cambio en el dispositivo fijo tomaba entre dos a tres minutos. Ahora está hecho en un par de minutos. ¿Qué pasa aquí? En este centro de maquinado vertical hemos combinado el sistema Bow Lock con placas de figura de dispositivo fijo. Como puedes ver, colocamos los apropiados tornillos en una misma instalación. Esto debido a que la placa de figura es formada como una pieza de rompecabezas. Cambiamos el dispositivo fijo en un minuto en esta máquina, comparada a la casi hora y media antes de Bow Lock. En este centro de maquinado vertical tenemos una mesa indexable con una subplaca Bow Lock entre el índice y el bloque de soporte. Esto nos permite cambiar el dispositivo fijo en cualquier lado de la subplaca. Aquí tenemos seis placas en una columna, mucha variedad y mucha flexibilidad. Todos con cambios muy rápidos. Este centro de maquinado de tres ejes usa las placas de figura de tres ejes. y el bloque de Jorgens para acomodar el máximo de partes en un solo paso. Ahora podemos tener seis partes en el tiempo que tomaba hacer una. ¿Te dije que estamos ahorrando tiempo en nuestras máquinas más pequeñas usando el sistema Bow Lock? Me lo acabas de decir, oye todo esto se ve grandioso excepto por quien hace todas estas placas especiales Bar Lock, apuesto que debe ser algo complicado. No es nada complicado, nosotros se las compramos a Jorgens listas para instalarse, específicamente para nuestras máquinas. Ellos tienen paquetas disponibles para la mayoría de la maquinaria. Conseguimos placas de dispositivo fijo, subplacas, hasta columnas de herramienta perforadas previamente y con los buques apropiados ya instalados. Muy bien, me has convencido, posiblemente no necesitamos nueva maquinaria para completar el trabajo, solamente necesitamos recuperar el tiempo perdido en la maquinaria que tenemos. Seguramente aprendí muchas cosas en estas exposiciones. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.